Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Pisces, comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti, Pisces, esta semana te dicen los ángeles que va a llegar un romance a tu vida. Así de sencillo, es un romance, no va a haber nada más que un romance, una satisfacción de deseo, de pasión. Déjate consentir, te lo mereces, te hace falta. Así que deja que este maravilloso ángel del romance vuelva a encender la llama del amor. Si te encuentras en una relación que apenas empiezas a conocer a la persona y empieza esta coquetería, este romance empieza a subir de tono. Déjate querer, déjate consentir, déjate apapachar, no te preguntes si es muy temprano el tiempo para que tú puedas permitir el sentirte querido, querido, amada, deseada. Tú solamente déjate llevar por la energía que este maravilloso ángel está poniendo en tu vida. De igual manera, para los que se encuentran casados, les dice el universo que esta semana vas a revivir, va a revivir esa llama del amor, esa llama de la pasión, esa intensidad con la que en un principio se veían esos encuentros amorosos, van a ser nuevamente 100% satisfactorios. Y vas a ver cómo esta energía esta semana va a reanudar en el matrimonio, va a hacer que renazca todo ese amor, todo ese cariño, toda esa comprensión que en un momento en la relación había. Así que dejen que este maravilloso ángel actúe. Para los que se encuentran solteros, de igual manera te dice el universo, ya es momento de que empieces una nueva relación. Así que no te sorprenda que a finales de esta semana el universo te permita conocer a una persona con la cual tú vas a poder tener pues este inicio de relación, este inicio de amorío. Así que solamente disfrútalo y déjate consentir por el universo. Te dice este maravilloso ser que aprendas a escuchar tu voz interior. Ha llegado el momento de dejarte llevar por lo que escuchas a través de los ángeles, a través de la conciencia espiritual. Hay que meditar, hay que orar para que ellos comiencen a hablar en tu mente, en tu cuerpo y las acciones. Bueno, pues se vea reflejado toda esta guía espiritual en tus acciones. Te dice el universo que esta semana trata de ser amigable en el terreno laboral, con tus compañeros, con tus jefes, con las personas que te dirigen. Trata de ser amigable, trata de aprender a trabajar en equipo, darle la oportunidad a la gente nueva de que se integren en este ámbito laboral, porque esto te va a llevar a grandes éxitos a lo largo de esta semana. Van a ver tu desempeño y de ahí la empresa tomará una muy buena decisión, que es otorgarte una responsabilidad. Obviamente que esto conlleva a un ingreso extra. Para los que tienen un negocio, de igual manera empieza a ser amigable con las personas que llegan a tu establecimiento, con las personas a las que les brindas un servicio, porque vas a ver que esto a final de la semana, bueno, pues se va a ver en los resultados económicos. Tú estás en una totalidad, tú te sientes total, te sientes pleno, plena, complementada, y agárrate de esta energía para que sigas a lo largo de estos meses y cierres el año con una energía de éxito y prosperidad. Y bien, en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 235. El color que te va a ayudar a que ese romance reviva es el color morado en cualquiera de sus tonalidades. Y el día de éxito y prosperidad es el jueves. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.